Cada persona que pasa por esta frontera es intervenida por las autoridades de salud para determinar si presenta síntomas parecidos a los del coronavirus. Esto es parte de las medidas de prevención que se aplican en la frontera del Amatillo en la Unión, donde se verificó que todo se siga al pie de la letra. Lo importante es que todo paciente que venga y que ingrese a nuestras fronteras se le haga una evaluación y que podamos identificar si en algún momento presenta una sintomatología relacionada a un proceso respiratorio, tos, dificultad respiratoria, proceso febril y eso nos da y nos permite poder tomar decisiones, poder evaluar cada caso, cada paciente para evitar el ingreso de esta nueva enfermedad a nuestro país. Las personas que fueron parte del proceso toman a bien estas medidas, pues según las autoridades a diario cruzan 2.000 o 3.000 personas por este punto de ingreso a El Salvador. Sinceramente me dio mucho gusto, yo vengo del otro lado de la frontera de Tegucigalpa y no es de comparar una cosa con otra, es cuestión de preocuparse por una situación que tiene complicado a todo el mundo pues y veo una gran, como le dijera, un proyecto, un plan realmente de prevención en lo que es el cuidado pues de todas las personas al ingresar al país. Pues a mí me parece bien todas estas medidas que están tomando, porque nosotros somos fronterizos y aquí en la frontera es lo primero que viene de allá y le agradezco todas esas medidas que está haciendo. Según los médicos encargados en la Oficina Sanitaria Internacional que funciona en este punto fronterizo, aunque no se ha detectado ninguna anomalía hasta el momento, se mantiene una estricta aplicación del protocolo a seguir. Estamos con todo el sistema, estamos apoyando, nos han apoyado todos, Fosalud, Minsal, estamos 24-7 tomando temperaturas, haciendo tamizajes en la medida de lo posible al 100% de las personas que están ingresando al país, ya sea en sus vehículos propios o en transporte colectivo, en microbuses. Chequeos rigurosos de personas que provienen de países centroamericanos afectados, como Costa Rica y Panamá, y capacitación a personal de salud de Honduras son otras acciones que las autoridades aseguran se están aplicando. Ricardo Grijalva para Punto Noticias.